Marcia Alegre Que salen de gusto y los jugos son mejor Ay que linda esta mi 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 Mamá siempre un mundo sabe mi 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 Manta gente esta tira Sabe por renta y combina con el sur Por la playa de la gente Ay que linda esta mi 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 Mamá siempre un mundo sabe mi 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 Manta gente las tueni Oh sapores Májica vida con el sur Por la playa de la Star Por la playa de la tuya En el Palabra no me kitchen Te leviré en igual Y tú me dientes Pago mi 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 Manta gente la Premium De alta en la zona del Hierops Mi 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 Mamá siempre un mundo sabe mi 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 Manta gente las tueni La diva no sabe poner más y combina con el suelo en la playa de rango Y el que el noventa, pronto perdón y cumple 30 Somos yo, el que el compagio 30 La gente no se cuenta, la típula que se intenta La gente lo hago muy de 30 La gente no se cuenta, la típula que se intenta La gente no se cuenta, la típula que se intenta La gente no se cuenta, la típula que se intenta La gente no se cuenta, la típula que se intenta La gente no se cuenta, la típula que se intenta 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 ¡Arenda cuando lo hago mi desventa!